de dónde me contrataron papá mirá lo que es esta casa hicimos todo esto cantero estamos en el country abril de hudson una hora y media de viaje pero bueno vale la pena dale boludo ahora te hace que laburá todo el cantero ahí mirá el laburo que hicimos para todo en un día a la tierra guacho por ahí sigue acá solo cortamos un pedazo mirá cómo veo la mamá cabeza lo vemos gente aquí mapa y aquí 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 y aquí